El día de hoy nos encontramos en el Parque Santander, en donde se vienen adelantando trabajos por parte de la CHEC, Grupo EPM. Resultado de reuniones previas entre el municipio de nuestro señor alcalde, donde estuvimos coordinando algunos espacios donde ellos van a realizar el montaje de iluminación navideña para el 2021. Estos espacios, según el acuerdo que tenemos con CHEC, están determinados con el Parque Santander, el Parque Simón Bolívar o Parque de las Iguanas y un sector de la Avenida de los Estudiantes. Por parte del municipio también se está trabajando con un proceso de montaje de iluminación navideña en otros sectores del municipio, incluyendo Guarinocito también, donde se va a intervenir con alombrado navideño. Entonces, pues acá el día de hoy estamos realizando ya las pruebas de montaje en el Parque Santander. Siguen las tareas de montaje próximamente en el Parque Bolívar y en la Avenida de los Estudiantes por parte del personal de CHEC y con el apoyo de la Alcaldía Municipal. En estos momentos nos encontramos en un acompañamiento con la Alcaldía Municipal de La Dorada en la distribución de la iluminación de la Navidad, alombrado navideño. Invitamos a los doradenses al cuidado de las estrellas, de los peces, de las plantas que están para ustedes. Vamos a estar en tres puntos, Parque Santander, Parque Bolívar y Avenida de los Estudiantes. Los esperamos y muchas gracias.